Ecuador es un país lleno de paisajes hermosos y diversos que dejarían satisfecho a cualquier turista. Ecuador combina historia, naturaleza y cultura en un destino turístico inolvidable. A continuación, hemos elaborado una lista de las ciudades de Ecuador que los turistas deberían visitar. Si te gustan las playas, las montañas, las cascadas o los paisajes exóticos, te aseguro que en Ecuador encuentras un destino que podrás visitar. En este video mostraremos la capital, Quito con su centro histórico patrimonio de la humanidad en la mitad del mundo, Guayaquil la ciudad más poblada de Ecuador a orillas del río Guayas, Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, Baños de Agua Santa con su hermosa Ruta de las Cascadas, Salinas la capital del turismo en la costa, las Islas Galápagos la segunda reserva marina más grande del planeta, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Manta la Puerta del Pacífico. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Ecuador les puede ofrecer a los turistas que le visitan. Comenzamos nuestro video en Quito. Quito es la capital de Ecuador. El centro histórico de Quito es famoso por su impresionante arquitectura colonial. Puedes destacar la belleza de las iglesias y edificios históricos como la Basílica del Voto Nacional y la Catedral de Quito que exhiben un magnífico estilo barroco. Las plazas encantadoras y pintorescas como la Plaza de la Independencia y la Plaza San Francisco que son el corazón del centro histórico y albergan eventos culturales y festivales. Destaca la importancia de Quito como uno de los primeros patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco en 1978. Los estrechos callejones y las calles empedradas te invitan a dar paseos encantadores y descubrir rincones históricos. En Quito puedes encontrar la mitad del mundo. La mitad del mundo se encuentra exactamente en la latitud cero grado cero cero y es famosa por ser un lugar donde puedes estar parado en ambos hemisferios al mismo tiempo. Esto es una experiencia única para los visitantes. En este lugar encontrarás un impresionante monumento que marca el Ecuador así como un museo etnográfico. El monumento es una estructura imponente que representa la equidad y la conexión entre los hemisferios. En el museo puedes participar en experimentos que demuestran cómo la fuerza de gravedad actúa de manera diferente en cada hemisferio. Cerca de la mitad del mundo también encontrarás la ciudad mitad del mundo, una réplica de una ciudad colonial ecuatoriana con restaurantes, tiendas y actividades recreativas. Visitar la mitad del mundo es una experiencia fascinante que combina ciencia, cultura y diversión. No puedes dejar de visitarla cuando estés en Quito. El teleférico de Quito es uno de los teleféricos más altos del mundo. Lleva a los visitantes desde los 2.950 metros sobre el nivel del mar en la base hasta los 4.050 metros en la cumbre del volcán Pichincha. Durante el ascenso los pasajeros pueden apreciar la belleza natural de la zona incluyendo la flora y fauna andina. En la cima del teleférico los visitantes encontrarán una variedad de atracciones y actividades como senderismo en las rutas de montaña, miradores, restaurantes y la oportunidad de experimentar la altitud de los Andes. El teleférico es la puerta de entrada para aquellos que desean aventurarse en el volcán Pichincha. Desde la cima se pueden emprender caminatas para explorar este majestuoso volcán. El teleférico de Quito es una manera emocionante de explorar la belleza natural de los Andes ecuatorianos y disfrutar de vistas panorámicas únicas de la ciudad de Quito. La Virgen del Panecillo se encuentra en la cima de una colina en el centro de Quito, conocida como el Panecillo. Esta ubicación estratégica permite una vista panorámica impresionante de la ciudad. La estatua de la Virgen es una de las más grandes de Sudamérica, con una altura de 41 metros. Esto la convierte en una de las imágenes religiosas más imponentes de la región. La Virgen del Panecillo es una atracción turística importante en Quito. Los visitantes pueden subir a la colina para admirar la estatua y disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Esta impresionante estatua es un punto de referencia icónico en Quito y un lugar de importancia religiosa y turística que vale la pena visitar para aprender más sobre la historia y la cultura de la ciudad. El Parque Metropolitano se encuentra en el corazón de Quito, abarcando una gran extensión de 557 hectáreas en las laderas orientales de la ciudad. Este parque es un refugio natural con una diversidad de flora y fauna. Ofrece numerosos senderos para caminatas y áreas de picnic, lo que lo convierte en un destino popular para actividades al aire libre. Desde sus elevaciones, el parque ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Quito y de los volcanes circundantes, como el Cotopaxi y el Cayambe. A pesar de ser conocida por su impresionante arquitectura colonial, Quito también cuenta con una emocionante mezcla de estilos arquitectónicos modernos. La ciudad ha experimentado un auge en la construcción de rascacielos, edificios vanguardistas y estructuras contemporáneas que contrastan con su legado histórico. Estos edificios modernos se elevan junto a los tesoros coloniales, creando un interesante contraste entre lo antiguo y lo nuevo que define el paisaje urbano de Quito. Quito está rodeado por un espectacular anillo de volcanes andinos que le confiere un entorno natural asombroso. Algunos de los volcanes más notables son el Pichincha, el Cotopaxi y el Cayambe. Estas majestosas montañas ofrecen oportunidades para el senderismo, la escalada y la observación de la naturaleza. Además, muchos de estos volcanes son accesibles desde la ciudad, lo que permite a los visitantes combinar la emoción urbana con aventuras al aire libre. Guayaquil, Ecuador, descubre la perla del Pacífico. Guayaquil tuvo un papel crucial en la independencia de Ecuador. Tras la independencia, Guayaquil se convirtió en una parte fundamental de la República del Ecuador. La Guayaquil moderna tiene una dinámica vida cultural, económica y social. Guayaquil siempre está realizando esfuerzos por la preservación histórica y ambiental. El Malecón 2000 es un emblemático paseo a orillas del río Guayas en Guayaquil, Ecuador. Es un lugar fascinante para visitar y aprender sobre la ciudad y su historia. El Malecón 2000 alberga varios museos, como el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAAC, y el Museo Naín y Saías. Estos lugares muestran la rica historia y cultura de la región. El Malecón ofrece una variada vida nocturna con bares y restaurantes. Es un lugar ideal para probar platos ecuatorianos y disfrutar de la música en vivo. El barrio colonial Las Peñas es uno de los barrios más emblemáticos de Guayaquil, conocido por su arquitectura histórica y pintorescas casas de colores. Se encuentra en las laderas del Cerro Santa Ana. Fue el primer barrio residencial de Guayaquil y ha sido restaurado para conservar su encanto histórico. Este barrio es un centro de arte y cultura. En Las Peñas encontrarás numerosas galerías de arte y talleres de artistas locales. Las calles están llenas de coloridas esculturas y murales que reflejan la rica historia y cultura de Ecuador. El Faro de Guayaquil, ubicado en el Cerro Santa Ana en Las Peñas, es un hito histórico que data de 1841. Fue construido para guiar a los barcos que ingresaban al puerto de Guayaquil. Ofrece una vista panorámica de la ciudad y el río Guayas. El Faro y Las Peñas en su conjunto son un destino turístico importante en Guayaquil. Los visitantes pueden explorar la historia, el arte y la cultura de Ecuador mientras disfrutan de unas vistas impresionantes. El Parque Seminario conocido como Iguanario se encuentra en el centro de Guayaquil, cerca de la Catedral Metropolitana. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Este parque es famoso por ser hogar de una población abundante de iguanas verdes. Las iguanas se pasean libremente por el parque y son una atracción única. Los visitantes pueden alimentarlas con frutas, lo que crea una experiencia única de interacción con la fauna. El Parque Seminario es un lugar donde los guayaquileños se reúnen para descansar, disfrutar de eventos culturales y admirar la arquitectura histórica. Es un punto de encuentro en la ciudad. El parque histórico se encuentra en el Cantón San Borondón, en las afueras de Guayaquil. Este lugar histórico ocupa un extenso terreno y es un viaje al pasado ecuatoriano. El parque se divide en tres zonas temáticas, la zona de vida silvestre, que alberga especies de la flora y fauna de la región, la zona urbana, con réplicas de edificios antiguos, como la rotonda y la casa de los Ibis, y la zona de tradiciones, que muestra las costumbres de la vida rural. El parque tiene como objetivo preservar y mostrar la historia, la cultura y la arquitectura de Guayaquil y sus alrededores. Es una forma de conectar a las generaciones actuales con su patrimonio. Además de su enfoque histórico y cultural, el parque histórico también es una reserva natural que alberga diversas especies de aves, reptiles y mamíferos. Continuamos en Salinas. Salinas, ubicada en la ruta del sol ecuatoriana en la provincia de Santa Elena, es un destino costero lleno de encantos y diversidad. Salinas, ubicada en la provincia de Santa Elena, es conocida como la capital del turismo en la costa. Sus playas de arena dorada, aguas cristalinas y una amplia oferta de entretenimiento hacen de este lugar un destino popular para los amantes del sol y el mar. Playa Chipipe se distingue por su arena dorada y aguas tranquilas, creando un ambiente ideal para relajarse. La playa ofrece un entorno seguro y familiar, siendo un destino predilecto para visitantes de todas las edades. Chipipe está cerca de otros puntos de interés en Salinas, como el Malecón y el Yard Club. Playa San Lorenzo. San Lorenzo se destaca por su belleza natural, siendo una playa más tranquila y menos concurrida. Disfruta de las aguas serenas y cálidas que hacen de San Lorenzo un lugar perfecto para relajarse. San Lorenzo es otra playa imperdible en Salinas. Conocida por su extensa franja de arena y sus olas perfectas para el surf, atrae a los amantes de los deportes acuáticos y a aquellos que buscan un poco más de acción. Además, cuenta con una vibrante escena de vida nocturna, con bares y discotecas que ofrecen diversión hasta altas horas de la noche. Punta Carnero es un paraíso costero, cerca de Salinas. Punta Carnero es un refugio tranquilo y accesible. Con aguas cristalinas y paisajes encantadores, es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Perfecto para actividades como el surf y otros deportes acuáticos debido a sus condiciones favorables. A pesar de su entorno natural, cuenta con servicios y comodidades cercanos. Puerto Santa Lucía se encuentra en la hermosa provincia de Santa Elena, conocida por sus playas espectaculares. Con un ambiente sereno y paisajes cautivadores, es perfecto para escapar del bullicio de la vida cotidiana. Ubicado cerca de Salinas, Puerto Santa Lucía es un lugar encantador que combina la belleza de la playa con la actividad pesquera. Aquí puedes disfrutar de paseos en bote, pesca deportiva y deliciosa comida marinera en los restaurantes locales. Además, su puerto deportivo es un punto de encuentro para embarcaciones de recreo y ofrece un ambiente animado y pintoresco. La Chocolatera es el punto más saliente de la costa ecuatoriana, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. Forma parte de la Reserva de Producción Faunística Marino Costero Puntilla Santa Elena. Ideal para la observación de aves marinas y lobos marinos, brindando una experiencia única con la fauna local. Accede a través de senderos que permiten disfrutar de la brisa marina y las vistas panorámicas. La Chocolatera, ubicada en la punta de Santa Elena, es un acantilado rocoso donde las olas golpean con fuerza, creando un impresionante espectáculo natural. La lobería es una playa y punto de observación de vida silvestre ubicada en la Reserva de Producción Faunística Marino Costero Puntilla Santa Elena. Hogar de diversas especies marinas, especialmente lobos marinos que te permiten disfrutar de su entorno natural. Ofrece la oportunidad de observar la vida marina de manera responsable, respetando su hábitat natural. En la lobería existe disponibilidad de servicios cercanos, como miradores y garitas. Baños de Agua Santa. Baños, también conocida como Baños de Agua Santa, es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del Cantón Baños, así como la segunda urbe más grande y poblada de la provincia de Tunguragua. Situada al pie del volcán Tunguragua, Baños es conocida por su belleza natural y aguas termales. El turismo de la ciudad se enfoca en su belleza natural y los deportes de aventura. Baños de Agua Santa es una ciudad apta para practicar varios deportes de aventura tales como rafting, canjoning, piraguismo, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas ecológicas, canopy, ciclismo de montaña, entre sus actividades. La ruta de las cascadas en Baños de Agua Santa es una experiencia única que te lleva a descubrir algunas de las cascadas más impresionantes de Ecuador, como el Pailón del Diablo. La ruta te sumerge en paisajes pintorescos, pasando por ríos y ofreciendo vistas espectaculares. Es una oportunidad para conectarse con la naturaleza en su máxima expresión. La ruta de las cascadas es conocida con este nombre porque durante el recorrido desde Baños de Agua Santa en la provincia de Tunguragua hasta Puyo en la provincia de Pastaza, encontrará más de 60 cascadas de diversos tamaños. Las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos, un paraíso único en Ecuador, famoso por su biodiversidad única y contribuciones a la teoría de la evolución de Darwin. Reconocido a nivel mundial por su fauna única, paisajes volcánicos, aguas cristalinas. Las Islas Galápagos son hogar de una biodiversidad única en el mundo como tortugas gigantes, leones marinos, iguanas marinas y flamencos. Las Islas Galápagos son la segunda reserva marina más grande del planeta, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. Al igual que la masa continental de Ecuador, el archipiélago es atravesado por la línea ecuatorial en su mayor parte por el norte de la isla Isabela. Galápagos es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica del planeta, superado únicamente por Hawái. Los volcanes más activos son Cerro Azul, Sierra Negra, Marchena y Volcán la Cumbre en la isla Fernandina, que es el más activo del archipiélago y uno de los más activos del mundo. Las islas más destacadas son Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, cada una con su propia personalidad. Sus playas paradisíacas, centros de conservación y formaciones volcánicas son sus mayores atractivos. Aquí pueden realizar actividades como snorkel, buceo y excursiones. Ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, ubicada en la región austral de Ecuador, tiene raíces culturales profundas que se remontan a la era prehispánica. Las comunidades indígenas dejaron un legado de religiosidad y tradiciones arraigadas en esta zona del país. El Centro Histórico de Cuenca posee centenares de edificaciones patrimoniales, obras de arte, vestigios arqueológicos y manifestaciones culturales que configuran la identidad de su gente. Por esta razón tiene dos declaratorias patrimoniales, como Patrimonio Cultural del Ecuador, en 1982 y también, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la Unesco la reconoció entre las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, entre otros criterios por conservar la cuadrícula original del Centro Histórico, desde su fundación en 1557. La Catedral de la Inmaculada Concepción, también conocida como la Catedral Nueva, es una joya arquitectónica ubicada en el corazón de Cuenca, Ecuador, frente al Parque Calderón. El Jardín Botánico de Cuenca es un rincón verde y un oasis en la ciudad. El Jardín posee una rica diversidad de flora ecuatoriana. En el Museo Pumapungo podrán conocer sobre la rica historia precolombina. La ciudad de Cuenca cuenta además con miradores panorámicos donde puedes tener hermosas vistas espectaculares de la ciudad. El Parque Nacional Cajas, ubicado cerca de Cuenca, Ecuador, es un tesoro natural con una topografía única de páramos y lagunas. Con una altitud que varía entre 3.100 y 4.450 metros sobre el nivel del mar, ofrece paisajes impresionantes y una biodiversidad única. El parque posee más de 200 lagunas, como la famosa Laguna de Yabiuco y Toreadora, y una variedad de flora y fauna, incluyendo el cóndor andino. Las rutas permiten apreciar la flora, fauna y la singular geografía de este ecosistema de alta montaña. Ciudad de Manta. Manta, conocida como la Puerta del Pacífico, es una ciudad ecuatoriana en la provincia de Manaví, destacada por su puerto marítimo estratégico y hermosas playas. Destaca la amabilidad y hospitalidad de su gente, lo que hace que este cantón de la provincia de Manaví sea el preferido tanto por locales como extranjeros. Manaví, Ecuador, es bendecida con 12 playas de ensueño, cada una ofreciendo experiencias únicas. Playa el Murciélago es un tesoro costero de Manta. En la zona de Playa el Murciélago, cuenta con restaurantes y bares para disfrutar después del atardecer. Ofrece espectaculares vistas al océano y puestas de sol inolvidables. Posee un entorno natural con palmeras y vegetación costera. Playa Santa Marianita es una amplia playa ubicada en Manta, Ecuador. Es un destino destacado para kitesurf y windsurf. Posee hermosas vistas y ambiente relajado. Playa San Lorenzo en Manaví es un tesoro costero de Manta, perfecta para disfrutar de un día tranquilo junto al mar y ofrece una belleza natural con paisajes espectaculares. La playa destaca por su limpieza y un ambiente tranquilo. Te invitamos a visitar el destacado Faro San Lorenzo, un sitio emblemático en la playa. La playa San Lorenzo forma parte de la Reserva Pacoche, un área natural protegida. Un compromiso con la sostenibilidad y conservación. En Playa San Mateo encuentras un escenario perfecto para deportes náuticos y pesca deportiva. San Mateo es conocida por ser un lugar perfecto para el descanso frente al mar. La playa Tarquí en Manta es ideal para paseos al aire por la costa y está rodeada de la autenticidad de la cultura manavita. Playa Tarquí es una combinación perfecta entre la serenidad y la vida pesquera. El balneario de Tarquí en Manta es considerado uno de los más hermosos y visitados de la ciudad. Una de las maravillas acuáticas en Manta son el avistamiento de ballenas jorobadas. Son un sorprendente y emocionante espectáculo en Manaví. Te invitamos a vivir experiencia única de avistamiento de ballenas en barco velero o catamarán. La observación de lobos marinos y otras especies marinas complementan la experiencia en las costas de Manta. Esto es sólo una pequeña muestra de lo que Ecuador tiene para ofrecer al mundo, te invitamos a conocer los hermosos y diversos paisajes. Ecuador combina historia, naturaleza y cultura en un destino turístico inolvidable. ¿Qué es lo que más te gustaría conocer en Ecuador? Coméntanos tu opinión. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que es totalmente gratis. ¡Gracias!